¡Y ahora vamos a bailar! Los marinos mismos los que te han tirado el agua Y ahora te desescribiendo y se te olvidó nada Cintura, 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 cintura Tapillo y ya-pillá, tapillo y ya-pillá Allí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi, en el ascensor Allí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi, en el ascensor Y dentro de un tallo le diste un plame Que se ve escondida mamá y te pude ver ¿Y dónde están los primos? ¡La roca! ¡Vamos, Elony! ¡La voz se costura! ¡La voz se costura! Para las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus ganas no tienen fin Con vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día No entiende las hijas Lo que le pasa Todo el mundo duerme Que no quiere despertar ¡Vice! Dale al negro niña Cuando se contige Y así juega conmigo Dale al niño no tiene Cuando se contige Esa chica se queda conmigo Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuerzo tranquila, me arrupo mi cabeza y el negro me deslaba Mami, yo soy algo que yo le quiero Mami, yo soy algo que yo le tengo Mami, yo soy algo que yo le quiero Mami, yo soy algo que yo le quiero Me encuentro en la cama, para dar una fiesta Me encuentro también, para dar esa cosa Y si me levanto, porque no estoy santa Me encuentro también, por eso levanto Lo siempre he tenido, el sueño pesado Y no sé si el negro, conmigo jugando Te amen a papá, te amen a mi suegro Porque yo no sé lo que quieren de Dios Mami, yo soy algo que yo le quiero